Música Amigas y amigos, muy pero muy buena tarde, feliz día de andar aquí en esta hermosa tienda de los grandes descuentos Vengo a contarles que el día de hoy se rebajó todo, todo lo que son maletas Ya saben que el lunes aquí en Ross siempre se hacen descuentos de uno o dos departamentos o varias secciones de la tienda Esta semana le tocaron a las maletas todos los accesorios y todo lo que es de casa Incluyendo los edredones, las sábanas, todo eso Miren aquí tienen una descontada Es de la marca Samsonite, esta está a $66 Es una maleta Y parece que por aquí había mirado otra etiqueta en rosa Que viene siendo esta Samsonite de aquí Esta sale a $66 Pero miren esta, se las quería enseñar Es de la marca Samsonite también Aquí tiene el precio que ya la habían rebajado a $56 Pero miren esto Aquí la tienen ya Parece que decía que era de $65 $15 mis amigas ¿Dónde se van a encontrar una maleta por $15 nueva? Y más de esa marca que es muy pero muy buena marca Y está súper livianita también Así que esta es una muy buena compra A ver si alguien la quiere por aquí Ya que yo la verdad no ocupo maletas ahorita Esta acabo de llegar hace ratito Miren esas correas, bien hermosas Sale a $55 Me encantó Con sus llantitas o agarradera de la marca Tommy Tienen una de Mickey Mouse Sale a $60 Este es tamaño mediano Y otra que es la más pequeñita Como la que les acabo de enseñar Esta sale a $45 Igual trae sus llantitas y todo Esta $75 Es un poquito más grandecita que la otra que les enseñé A ver aquí adentro La de Lightweight Precio regular todavía que es de $85 Está perfecto para venir a comprar maletas aquí mis amigas $70 por esta No son muy caras Así que no pesa cuando de repente se le quebran a uno En algunos de los muebles también rebajaron Esta la tenían por $80 Y esta $56 Que es una sillita Tienen este banquito que estaba en $80 Ya lo tienen aquí por $56 Así me gustan los precios Miren esta que bonita Sale a $30 Está bien hermosa Esta todavía en $80 Esta y esta en $59.99 Las mesitas estas también rebajaron Eran de $60 Y ya las tienen por $42 Miren nada más que a esta le hace falta esto Pero eso lo puede comprar uno y súper barato Esta también Y aquí nos encontramos estos Que eran de $20 Ya los tienen por $14 Tienen 20 piezas Creo que 4 de cada uno ¿verdad? Sí, 4 de cada uno A ver que otra está rebajada Esta que está aquí Que era de $100 Ya lo tienen por $70 Igual ese que está ahí en la parte de arriba Era de $100 Y ya está por los $70 Para todas las que les gusta tener plantitas Ya hubo algunas cositas Como las macetas Que rebajaron Como esta Que raro ¿verdad? Miren exactamente la misma cosa Está un poquito diferente Pero esta ya rebajó Eran de $25 Y esta ya la tienen por $17 Es así Bien bella Esto mis amigas Es de venir y andarla expulcando Así se encuentra uno las cosas rebajadas Las sillas eran de $12 Ya las tienen por $10 Que está muy bien ese precio Y más Si vienen mañana que es martes Y tienen 55 años para arriba Ya saben que les dan el 10% de descuento Muchos de estos cojines Para las sillas de nuestros patios También ya rebajaron Increíble ¿verdad? Ni siquiera llegamos al verano Y ya están rebajando estas cosas Este todavía está en $22 Son dos Tienen estos dos Ya por $13 Original estos eran de $18 Otros dos en color rojo De $18 Ya los tienen en $13 A ver estos en amarillo Se me hizo bonito el color Todavía están en $20 Dos cuadraditos De la marca Tony Bahamas Este era de $23 Ya lo tienen por $16 Y hay muchos así Nada más que está difícil A sacarlos de la parte de abajo A ver este de flor $13 todavía Esta almohadita Ya rebajada de $13 a $9 Todas estas cosas que son para picnic Y para el verano También rebajaron Miren aquí tienen este Para hacer como tortas Era de $8 Ya lo tienen por $5.50 Para ponerlo en la parrilla Esculquenlo mis amigas Esculquenlo Para ponerla sobre unas ricas hamburguesas O el bistec En $8 $5 $5 Ya original Eran de $7 Los blancos También en $5 A ver estos Estos están bonitos Todavía están en $10 Estos también $5.50 Por ellos Original Eran de $8 Y estos Por $4 A $1 Cada platito $8 Miren que bonita la piña Salen $8 Y aquí tienen una concha Esta es de $3.49 Estos son limoncitos $4 por ellos Y a ver estos De diferentes colores $5.50 Y a original Estos eran de $8 Este sale a $5.50 Y es un bol así En color blanco Todo esto es plástico Así que no se les va a quebrar $5.50 Por este también A ver los platitos $9 Todavía precio regular Y estos están A $6.99 Original Eran de $10 A ver estas Estas están bien Para poner sandía O algo bien rico Este es de $8 Vamos a ponerlo aquí abajo $10 Por ese Y estos En $9 Estos ya rebajaron De $7 A $5 Miren aquí tienen Limones en grande $7 Por ese Y este es un girasol ¡Qué bonito! $8 Por el Bueno De casa Hasta mañana Creo que van a terminar De hacer todas las rebajas Que le toca a este departamento Así que por hoy Vamos a mirar A ver qué más Ha llegado aquí Nueva en Ross Ok Miren esta No sé si ya se las mostré En videos pasados Les digo que me vuelvo loca Si me pongo a memorizarme Todo lo que ya les he enseñado Es una de la marca Aldo La bolsita sale a $28 Es crossbody Su correo es así Y tiene un solo compartimento Está media ralita En bolsas de esta tienda Parece que vendieron mucho El fin de semana $13 por esta La marca es Olivia Miller En este rojo tan bonito Y miren la mochilita De White Mountain Es la marca Tiene compartimento aquí Aquí Y el grande de arriba Esta sale a $19 Y es así De la parte trasera Una bolsita Light Dream En $9 Esta su correo es así De la marca Rossetti En $19 Esta Es pequeñita Miren esta de la marca North Face Sale a $20 Es así Tiene este compartimento dentro Y la corre así Me gusta el color de ella Una Aldo en blanco Creo que esta ya la habíamos mirado Pero en color negro ¿Verdad? Esta sale A $35 Una Steve Madden En blanco con negro $33 Por cada una Viene incluida con esto De la marca Steve Madden En dorado Por $22 Esta Tiene cadenita Y luego así De la parte de arriba Este es solamente Un compartimento Y este que tiene En la parte trasera Las he mirado En otras tiendas También en color plateado En color cremita $20 Por esta Igual Cadenita Y luego la corre así Nine West De $27 Compartimento En una orilla Cierre Y luego otro compartimento Y la correa Ya saben Angosta Y ajustable Kipling $30 Por esta Y luego tienen La Kipling Más como Alargadita Esta sale A $35 Esta es como Más cuadradita Tienen mucha Bolsita Sí Bueno Collection Es la marca $23 Esta tiene Doble cierre En la parte de arriba Este otro cierre Y estos de al lado Miren esta también La de atrás Están muy hermosas Sale a $26 Cierra con un botón Ahí Miren eso Bien bella La bolsita Eso me gusta Están bien hermosas Aunque no son de marca Así como La que buscan Ustedes De todas maneras Están muy bellas Las bolsas Aquí en las que tienen Amarradas el frente Vamos a darle una Revisadita A ver si llegó Algo nuevo Ok Esta sale a $100 Es una bolsita Con un compartimento En la parte de arriba La marca de ella Es Kohan Primera vez Que la veo Por aquí Calvin De $40 En este color Como rosadita Tirándola a morado Creo que no tienen Mucha diferencia ¿Verdad? Compartimento arriba Dos a los lados De la marca Yes En $50 Como que se me hace Carita para $50 Está muy pequeñita Tienen este tote Grande Es de la marca Michael Kors Es acharolado Y era de $140 Ya lo tienen Por $105 Este parece que Solamente cierra De la parte de arriba Con un botoncito Y aquí tienen Una toda en blanco También de la marca Michael Kors Esta sale a $90 Cierra el centro Dos compartimentos A los lados Tienen esta Que es como material Alonadito De la marca Calvin $50 por ella Su correo es así Compartimento aquí Aquí Y luego este grande De arriba Y uno En la parte trasera Y aquí arribita Está otra De la marca Calvin Que es un costalito Este tiene dos compartimentos Ahí Cierra al centro $50 por ella Correa angosta Y luego otro costalito De la marca Michael Kors Este sale a $90 Ahí trae su correa Que es de esa angosta Es en color cremita Bien hermoso también Al frente Tienen las joyitas Para el día de las madres Tienen esta Por $9 De la marca Anne Klein Este de atrasito Es un poquito diferente Y sale en $9 También Es así Está bien hermosa Otra en dorado Por el mismo precio Otra Mismo precio Y miren Esta tiene hasta Una zapatillita Ahí colgando No sé si la alcanzan A mirar De Nine West Pulsarita En $9 Es así Y aquí tenemos Esta de $8 Otra en Nine West En plateado Y los aretitos Están en $15 Que bonita ¿Verdad? Igual esta $13 Unos corazones En $13 Y miren Estos de Disney Salen al mismo precio $13 Que bonito todo Se están usando Mucho los aretitos Así como Chunky Como grandecitos Gruzos $13 Por estos Y aquí tienen Dos cadenitas Por $15 El corazóncito Que dice mamá $13 Por él Y miren Esta con rojo En $8 Esto también Está muy bonita Que dice mamá Y aquí hay Otra De Disney Pero para mamá Los aretitos Y la cadenita Incluida Empezamos aquí Con los zapatitos Estos salen A $40 Y son de la marca Puma Tienen Tienen Estos colores Están Bien bonitos Reeboks En gris Con rosadito Que salen A $30 Ya saben Mis amigas Que los videos En estos Dos días De la semana Lunes y martes No son muy largos Porque andamos Tendidas $20 Por estos RBX Andamos como gallina Sin cabeza Corremos de un lado Para otro $30 Por estos Y también son de la marca Riva Guarachitos No estoy segura Si este ya se los enseñe Pero son de la marca Mark Fisher Salen a $25 Son las chanclitas Planas Y creo que estos van a ser de hombre En tamaño 10 y medio Por $37 De la marca Under Armour En tamaño 7 Nada más que Si están un poquito sucios De este lado ¿A cuánto salen? Ni siquiera les dije ¿Verdad? $30 Por ellos Tomas Con rosadito Estos salen A $30 Y son tamaño 6 y medio Miren estos Tomis Son con plataforma Salen a $40 Y estos son tamaño 7 y medio Náutica Estos salen A $22 Alguien se metió Una etiqueta ahí Están bonitos Me gustaron para mí Chanclitas De $17 Son de la marca Chiva Y están bonitas Aquí tienen zapatitos Ya rebajados A solo $11 También de la marca Enriport Esta marca No la había mirado Por aquí Dice Holo Y es de $30 En plateadito De Enriport En tamaño 8 Estos huellos Aquí tienen estos De la marca Náutica En tamaño 8 Por $25 Bueno mis amigas Y amigos Creo que aquí Los voy a dejar Que el eterno Me los bendiga Nos miramos Hasta la próxima Adiós 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 ¡Suscríbete!